En el barrio Nuestras Malvinas, donde seguimos haciendo carpetas asfálticas con apoyo del Fondo de Infraestructura Municipal del Gobernador Axel Kicillof, estamos haciendo una cantidad importante de este tipo de accesos que por un lado mejoran los barrios, en el barrio Nuestras Malvinas ya tenemos cloacas completas en todo este sector y con esto mejoramos la conectividad. Por un lado mejora el barrio y por el otro lado promueve la industria, el trabajo local se hace con trabajadores en esta zona.